Hola, escuchaste hablar de Agile, Scrum, Kanban, Lean. Hoy por hoy muchas organizaciones dicen ser ágiles. ¿Lo serán? Otras están en camino de la transformación ágil. Algunas hablan de roles como el Scrum Master, el Product Owner, el Agile Coach y algunas se animan con metodologías como Safe, Less. Estos y muchísimos otros temas son los que vamos a conversar en la diplomatura de Agile Expert. 120 horas con excelentes profesionales nacionales y extranjeros. Esperamos que al finalizar puedas llevarte un importante conocimiento técnico que te ayude a enfrentar las futuras implementaciones ágiles. También te vamos a invitar a participar de juegos y dinámicas que aumenten tu creatividad, de modo que cuando te enfrentes a problemas a los que no estás acostumbrado, puedas hacerlo de manera creativa y original. Y finalmente, esperamos que este diplomado te permita hacer un salto cualitativo en tu carrera, de modo que puedas trabajar en esa empresa que siempre soñaste. Soy Claudia Ruata, directora del Diplomado Agile Expert, y te estoy esperando.